Bienvenido a DN Deportes. La selección peruana de softball femenino consiguió una importante victoria 2 a 1 ante su similar de Colombia para lograr su clasificación a la super ronda del primer Panamericano U15 ante la alegría de los aficionados nacionales que se dieron cita al diamante del club AELU en Pueblo Libre. Ambas selecciones salieron al impresionante diamante con la consigna de lograr su clasificación a la super ronda y la bicolor lo logró ubicándose en el segundo lugar del grupo A, solo detrás del poderoso Estados Unidos. Nuestras bravas seleccionadas sacaron a relucir lo mejor de su juego desde la primera entrada, donde consiguieron sus dos primeras carreras con Mayumi Iga y Luciana Chávez con los que aseguraron la tan importante victoria. Colombia reaccionó en la cuarta entrada para colocar el score 2 a 1 desatando la emoción y suspenso que se sentía en las graderías del gran diamante del AELU. El partido se mantuvo parejo y se llegó hasta la sexta entrada con el resultado inalterable.